¿Qué es esto, chaval? Esto es tan tranquilo, hijo de puta, ¿sabes? ¿Qué es esto, chaval? ¿Pitt? Necesito que me devuelvas el traje. Papá está trabajando en una nueva cura, pero no sé. Pete no te va a querer devolver el traje, así como dato, ¿eh? Nuevo articulo de Mary Jane Watson. Nuevo articulo de MJ. Oh, que importante el señorito, eh Como no me ha dejado leerlo, hija de perra Como que te hace falta leerlo a ti, hombre Para que ya pueda publicar su trabajo, ya faltaba Usa punta de venida, ya lo usaré, tranquilo Me sigue informe de toda la ciudad El veterano trepamuro haciendo gala de compro Pues escribir algo que le gusta Al del periódico, ¿sabes? Buah, se ha metido como ocho, colega Está empastilladísimo ¿Cómo estás? Necesito recuperar el traje Pete ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado Pete No eres tú mismo El traje te está cambiando Este traje es la razón de que siga vivo Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡Uf! Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte ¿Y esto recibo a cambio? He dicho que no Me di tu historia Intenté contártelo Sí, pero no lo hiciste ¿A que no? No puedo perder el trabajo, Pete Tu trabajo es escribir la verdad Ya lo hice Y la verdad es Que yo soy el héroe, no tú Oh, ¿qué le pasa a Norman? Tío, lleva un mesecito sin afeitarse el Norman, ¿eh? ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien Te agradezco Que seas su amigo Os he visto a los dos Crecer juntos Eres casi otro hijo para mí Estoy Orgulloso Del hombre que eres Uh, Harry se está sintiendo ultra desplazado, chaval Gracias Señor Osborn De irme Algo De irme ¿Estás bien? Vete. Por favor. Harry. ¡Que te vayas! ¡Uf! ¡Qué intenso está moviendo todo, chaval! ¡Vaya locura! ¡Pero cómo está mejorando este juego, por el amor de Dios! ¡No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas! ¡Hola! ¡Estoy en la oficina! ¡Dile que venga a verme! ¡Ya! ¡Por qué nadie puede apañársela solo! ¡Siempre pringo yo! ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapo esto, colega! Tremendo este juego, ¿eh? ¡De locos! Lo que está mejorando. Mira que me estaba pareciendo mejor que el primero, pero es que ahora mismo es que se le mea el primero de una forma. También es que yo no puedo ser objetivo con este juego porque me gusta mucho Venom. Entonces, si me sacas a Venom... O sea, si este juego me lo haces, en vez de con Venom me pones, yo que sé... Que fuera... Yo que sé, tío. Cualquier otro malo de Spiderman, tío. Rino... Quien fuera, ¿sabes? Me da igual. No estaría flipándolo tanto como era, pero es que la parte de Venom de Spiderman es lo mejor. Cuando ves a Peter ahí... Todo cabreado, liándola gordísima. No siendo él para nada, en plan tobor. Es lo más guapo de Spiderman con... Pero, con creces, ¿sabes? Vale, aquí estamos. No, seguro que está bien. Pero, llámame si lo ves por ahí. Gracias, Tío. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. Sabes que Miles quería cazar a Lee. Lo encontraré. Veré en los espinos. ¡Que lo encontraré! ¿Os dais cuenta que cada vez lleva el traje más pegado? Más como... Más ceñido, ¿sabes? Y cada vez se notan más las venitas ahí del traje. ¡Qué guapo, tú! Increíble. Te olvidas de Black Cat, Cherry. Te olvidas de Black Cat. ¡Uy, va! ¡Oh! Y tanto baja por ahí, ¿sabes? Vale, tendré que hacerlos caer, ¿no? No subir, más bien. Claro. Así. Ya está, perfecto. Es que yo no quería subirlo, quería bajarlo, ¿sabes? Pero como no sabía lo que hacía cada uno. ¿Se saben fichas o algo? ¡Hala, qué guapo! Este es el Taskmaster. No me ha quedado aquí en este, tío. Esto lo ponen aquí, ¿no? Schultz Hermann. Te ponen nombre, ¿no? Sí, sí, que arriba y adelante. Pero déjame mirar las celdas, coño. ¡Qué guapo es este día! Guapísimo. ¿El Shocker era...? Ah, claro. Sí, 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 es cierto. Bueno, de hecho era Scorpio, ¿no, mami? De hecho, el Shocker era el último. Deja caer el techo. Vale. Aquí nada. El Spiderman grande y el pequeño, que hijos de puta. Escucha un gruñido por aquí. Mira quién es. Estáis sobándola. Es Dima. Vale, ¿cómo puedo colar aquí sin que me vean? Sabes qué voy a hacer, ¿no? Ah, se acabamos antes. Alas, ya está. A tomar por saco. Y a mirar cómo entrar poco a poco, pero veo que no hace falta. No hace falta, ¿para qué? Sí podemos entrar, loco. Eso iba a decir, una caja de Oscorp aquí. Vale, pues tenemos que ir ahora. ¿Por aquí, por la puerta? Vale. Sí, porque abrí la puerta así sin más... Oh, eso tiene pinta de trampa, ¿eh? Es que pa' que pisas. ¿Por qué me encerraría aquí, Craven? Uh. ¿Es que pa' que pisas? Te necesito, tío. Vale, por aquí. Oh, 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 las trampitas. Un poliseo. Eso es. ¿O no? Vale, majo de gas. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Otro menos. Otro menos, cuando me pueda poner en el sitio. Pero está el que queda. Ahí arriba. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ya está. Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. Pa. Andaré aquí, pesado. Al suelo. Y listo. No, perritos. Con esto nos lo quitamos más rápido. Ala, se acabó. Eh. Te vi, te vi, te vi. Lo has intentado. Ha estado bien, pero no te ha salido. No pasa nada, hombre. Venga, vamos. Fuera de aquí. Bam. Hostia, menudo combo de rayitos todavía ahí. Ja, ja. Más guapo. Este que si no, no nos va a dejar. Hostia, habilidades. Y nos va a tener aquí todo el rato andando por saco. Vale, bien, bien, bien. Qué pesados son los cazadores estos, tío. Ni por esa, eh. Le he echado todas las telarañas y ni por esa, chaval. Se queda en... En la pared, tío. Qué pesados. Pa' abajo. Quédate ahí, no te mueves. Vas a andar. Vamos muy grande, eh. Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, eh. Siempre lo hace. Te muestranás de qué eres capaz. Primero este. No va a dejar de salir, tío. ¿Me pegas o algo o qué? No dejaré que me dé. No sé qué ha pasado ahí. Pero se ha quedado el personaje como medio empanado. Vale, bien. Qué pesados son, de verdad. Es que están por todos lados, tío. Me voy a quitar encima. Pa' quedarme solo con el grandote. Y que me dejen ya tranquilo, ¿sabes? Venga, va. Que te hago parries. Está el parry para tu casa. Está afuera, hombre. Uf. Por aquí. Acabo de volver. Son gilipollas o algo. Tengo algún problema psicomotido o algo. He vuelto pa' atrás, tío. Hostia, loco. Va, se va por aquí, pero pa' arriba, ¿no? O algo. Casi muy gracioso. He dado la vuelta como un idiota, tío. Vale, bueno, aquí vamos. Más enemigos sonaba, ¿eh? Y justo se pone en riesgo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la animación? La animación se ha rayado ahí un pelín, ¿eh? Me está haciendo la animación mal. No se estáis dando cuenta. Me está haciendo la animación es mal, tío. Hostia, qué cojones. Ya está, que te calles, hombre. Estaban haciendo la animación es mal, tío. Qué grande. Hostia, chaval. Vale. ¿Le habrán pillado una grabadora? Mira, chaval, cómo se le ve. Uf, qué mal rollo. Todas las noches sueño con mis últimos momentos. Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros. En un campo fertilizado con sus fracasos. Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras me consume el fuego. Era un flipado, creme. He hecho lo que ellos no pudieron. Solo un igual puede probar mi último aliento. Y podrá enviar mi alma. ¿Qué? Esa animación como pocha. Me hace mucha gracia, tío. Fijaos como su... Es que es muy gracioso, tío. Es muy, muy gracioso, de verdad. Bueno, mira. Esto está teniendo para allá. Está teniendo para allá. ¿Podéis dejar de mirarle, por favor? No, ya veo que no, eh. Te está mirando a este. Todos se miran. A este lo puedo pillar, pero claro, como está el muro aquí en medio, no quiero hacerlo con este, ¿sabes? Tío, están demasiado pegados todos. Joder. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ahora, mira, mira. Fijaos la animación, mira. Eh, eh. Y se queda... Es que le piden man sube sin tirar la tela para arriba. No sé, es muy raro, tío. Está la animación bugueadísima. Pero bugueadísima narices. ¿Por qué me marca aquí atrás? En realidad es por ahí delante, en teoría, ¿no? Eh, voy a bajar a saco, eh. Porque me estoy cansando de ir aquí en plan de lentito. Porque está dando muchísimo en hacer un combate que es una bobada, tío. Sí, de verdad, pero yo he usado el gancho ese de araña, pero... Tampoco hace falta. Otro grande, tío. Qué dolor. Qué dolor. Voy a irme a venir muy arriba, eh. Blanc, ahí lleváis. Vengo otra vez. Ya, está afuera. Se acabó la tontería, hombre. Vale, es por ahí delante, no puede ser por atrás. Me está orientando a la pelea, pero si no está bien de apenas pelea, hombre. Solo ha habido sigilo. Se ha habido misiones con muchas más peleas. ¡Qué guapa la puerta, tío! ¡Qué guapa la puerta! Pero, ¿por qué me manda para allá? No entiendo. ¿Cuántas salidas tengo que buscar? ¿Qué? A ver, por aquí vamos al mismo sitio. Claro, es por ahí de fondo. ¿Por qué se quedan tantas marcas de...? Es que es ridículo, tío. No entiendo por qué se quedan tantas marcas de... De para dónde. O sea, es claro... Es evidente que es por aquí. Lo que pasa es que habrá que hacer algo con la... Con la figura está rara. Ah, mira, por arriba, ya está. Sí, creo que se ha buqueado un poquito... Un poquito todo. ¿Qué está pasando? Esto es... Vale. Vamos a enfrentar a Kraven o algo. Tienes pinta, ¿eh? Como un coliseo o algo así parece. Suena como la gente... ¿Sabes? Míralo. Tremendo coliseo tienen montado, chaval. No hay escapatoria. ¡Li! Lo he intentado. Te esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad... ...a muerte. ¿O morir aquí juntos? ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Vale. Saltas sobre los ataques horizontales bajos, ¿vale? Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Toma. Juan, hostia, que te vas a llevar ni madre mía. No sé, tú bien. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. Eres más fuerte de lo que pareces, chiquiti. ¡No puedes escapar de lo que hiciste! Los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento. ¡No me mentes, mis pecados! ¡Qué es lo que he hecho! ¡No tienes ni idea! Vale, vale. Son solo horizontales esos. ¿Te ha traído aquí Craven? ¿O ha sido algo voluntario? Abórrate el complejo de superioridad. Los dos estamos en ello. Vale, me ha quedado piando. ¡Uy, está de regalo! ¡Ahí se baja, qué perro! Él despierta algo en ti, garagas. Y tú en él. ¡Muéstrame más! ¡Toma ya! ¡Pilla! ¿Qué vas a pegar tú, pingaos? ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! ¡Nunca has luchado contra este! ¡Oh, ten cuidado! ¡Pero bueno que es esta locura! ¡Qué guapo! No, no le puedo pegar. ¿Le ponete algo y se le ha quitado el muro? No entiendo qué tengo que hacer, tío. Va a ser debido. Algunos de sus poderes, claro. Ya me imaginaba. Claro, tengo que meter algunos de sus poderes. ¡Walo que le quita eso de vida, colega! ¡Píllale ahí, va! ¡Ah, ya con su salto! ¡Píralo! ¡Ahí estamos! Las 3 añas son súper útiles, tío. De verdad. Vale, eso era para bloquear. Vale, 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 vale. Le da a saltar, pero bueno, da igual. ¡Ah! ¡No te muevas tú! Bueno, tenemos. ¡Píralo! Saltar ahí, ¿por qué? ¿Por qué me voy a saltar? ¡Ahora sí! No entiendo por qué ese ataque me voy a saltar. ¿Será para estos de los desbloquear? Eh, le podría haber pegado ahí, tío. Bueno, todavía le podemos pegar. Demasiado lento. ¡Sí! ¡Ahí está! Vale, hace dos golpes. ¡Qué hijo de perra, tú! Nada, pero es fácil este jefe. Es bastante facilote. Lo puede hasta parar con las telarañas, o sea que... ¡Píralo ahí, píralo! Vale, se cabría otra vez, ¿no? Vale, eso hay que saltarlo, claro. Vale, tengo que esperar para recuperar. ¡Ah, mira! Recuperas. Hay como con las bolitas que puedes recuperar como más rápido, ¿no? Vale, ya casi. ¡Ya no hay energía negativa! ¡He recuperado mis poderes! ¡Aaum! ¡Ahí ya vas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Otra vez tiene la barra, eh! ¡Entero, hijo de perra! Toma un regalito, que eso quita un montón de vida. ¡Otro regalito! ¡Y otro regalito! ¡Venga, otro regalito! ¡Vamos! ¡Está pillando, pero bien, eh! ¡Venga, te vas a comer! ¡Ahí ya vas! ¡Lo tenemos ya casi, eh! ¡Uh, lo tenemos, lo tenemos! ¡Píralo! ¡Ya está, ya está! ¡No me lo puedo creer! ¡Le quedó un guantazo y va a aguantar, eh! ¡Ah, porque tiene que hacer la movida esta, ¿no? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Por eso aguanta, no puedo tragarse! ¡Eres la última vez que le hagas daño a alguien! ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Muy bien! ¡Oh, me lo he comido entero, tío! ¡Vaya, ya queda poco! ¡Ahí ya va, colega! ¡Qué paliza se ha llevado, eh! ¡Wow! ¡Ahora viene el enfrentamiento de verdad! ¡Oh, qué guapo! ¡Tu muerte, amigo! ¡Tu muerte es más real! ¡Qué guapo es esto, chaval! ¡Epa! Yo creo que sí, ¿eh? Que esto lo está haciendo Vamos, vamos, vamos Cuesta mucho llegar hasta él, ¿eh? Avanza mucho más rápido lo que voy yo, tío Avanza muchísimo, pero muchísimo más rápido que yo, tío ¡Vamos! Hay un pequeño atajito que me han pillado por aquí Porque sé que va a girar hasta este lado, así que... ¡Oh, tremendo atajo que hemos pillado, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está? ¡Miles! ¿Pid? No lo entiendes A ver, lo entité Intenté enseñarte Comprimirte en uno ¡Uuuh! Me tengo que enfrentar aquí a los Pids Hola, Pids Pids sombrío Esto es muy Kingdom Hearts, ¿eh? Aquí hay introspección Imitar el combate Es muy, muy Kingdom Hearts Aparte que enemigo parece... Parece un sin corazón de esos grandes, tío Hijo de perra ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres acabar con esto? Pues luchemos Venga, maes, tú puedes ¡Más pesados! ¡Venga, va! Son muy fáciles de matar Así que los vio un sap A pillar concentración Y también la he guardado, eh Que son tremendamente fáciles de matar Solo tengo que correr al botón Hasta que dejen de hablar O sea, no tiene más ¡Uy, un tremendo combo! ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Oh! Estoy aquí, mamá No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Bueno, ahora no estoy en peligro Estos enemigos son bastante pochos Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro No Quiero protegerte Y lo haré Eso ya lo he oído ¡Hala, qué borde! No, de ti El día que él murió ¡Hola, qué perro es, chaval! Usando al padre Que todo lo que hacía No No, no, no Miles, por favor Ahí ya, es otro menos Ya es suficiente, Lee Miles He dicho que es suficiente Esta parte me está dejando un poco ñe, eh O sea, me parece demasiado larga La parte de pegarte con masillas repetitivos O sea, lo que dicen y demás está muy guay Todo el tema de la mente de Miles y eso Pero no me hace falta tantas peleas contra masillas, ¿sabes? ¿Para de una vez? ¿Papá? ¿Qué tal, grandullón? No sé si tengo tormenta aquí donde estoy viendo algo Y me da miedo que se vaya la luz, eh Como se vaya la luz me pega un tiro, os lo juro, eh Anda, venga Eres más que simplemente es... ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que ir? Ah, por aquí ¿Por qué es intentar esconderte tras esa máscara? Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué ha sido del chico al que críe? Eres un cobarde ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué hijo de perra! No lo dices en serio Sí, sí Como todos Eres un fracasado, Miles Y siempre lo serás ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Hombre, claro que no diría! Por adelarse por vencido Ríndete, Miles ¡No! ¡Ríndete! De eso nada Ríndete Ríndete ¡Qué hijo de perra, chaval! ¡Oh! ¡Dibujo inverso! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Se acabó, Lee! No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento Murió porque decidiste que tus problemas Eran más importantes que la vida de toda esa gente Jefferson Davis O sea, ¿cómo se carga esto de rápido? Supongo que es por la misión o algo, ¿sabes? ¡No! No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso Pero eso acabó ¡Vamos! 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 Por favor Por favor Cuando salgas Busca a Spiderman No permitáis que escape Vale, chicos Voy a ver qué me dicen por aquí Y voy a parar Porque no sé si hay tormenta o lo que sea por aquí Pero me da miedo que se corte Y claro Perdáis parte de la historia o lo que sea Así que seguramente lo voy a ir dejando por aquí Voy a ver qué dicen ahora Peter y demás Pero sobre todo por eso Porque no quiero que se corte Y os creéis sin parte de la historia Que está súper interesante, tío A ver si dicen algo Que siempre sale por aquí en plan Misiones secundarias o lo que sea Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festim En Chinatown Pero ni rastro de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Estamos buscándolo Encuéntrali Seguro que Miles está con él Ya lo verás Iré a comprobarlo Le ha puesto la mano encima a Miles Uh, el Peter ha ido cabreado Vale, vale, vale Ahora sí Lo dejamos por aquí Oro, Connors Soy el Dr. Connors Lo siento, Harry Me dio tu número Es que... Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está dueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Nadie escucha Uh, el Peter ha tocabreado, chaval El Peter ha tocabreado Ya soy aquí arriba Que es el punto más alto casi del juego Bueno, ya no se sube Pero da igual Aquí me quedo Ahora sí, gente Vamos a dejarlo por aquí Porque... Me da miedo que se vaya a luz Y nos perdamos algo Así que va a ser mejor que no ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.